Muy buenos días, siendo hoy día martes 9 de mayo del 2023, a las 12.52, les doy a más prudido de bienvenidas a la Junta de Aclaraciones de la Administración Pública Nacional ADQLPN 007-2023 para la adquisición de dos camionetas y asís cabina. A continuación, el doctor secretario técnico tome lista de asistencia. Por favor, necesidad Héctor, adelante. Ciudadana Irma Yolanda García Gómez. Presente. Ciudadano Atanasio Ramírez Torres. Ciudadano Francisco Javier de la Torre Muñoz. Presente. Ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Ciudadano Rigoberto González Gutiérrez. Presente. Ciudadano Jorge López Sosa. Presente. Ciudadano Gabriel Romero Ochoa. Presente. Ciudadano José Jesús Reynoso Flores. Presente. Ciudadano José Jesús Landeros Cortés. Presente. Ciudadano Héctor Gómez Martín. Presente. Ciudadano José Luis Hernández Torres. Presente. Se notifica que no hubo preguntas vía correo electrónico y tampoco se presentaron proveedores para la Junta de Aclaraciones de la presente licitación, no siendo obligatoria para que presenten sus propuestas el próximo miércoles 17 de mayo de 2023. A continuación les voy a leer el acta. Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Nacional ADQ-LPN-007-2023 para la adquisición de dos camionetas Chasis Cabina. Siendo las 11.50 horas del día 9 de mayo del año 2023, en la Sala de Juntas de la Dirección de Procuraduría de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, ubicada en Matamoros 814, local 7, colonia centro de Tepatitlán de Morelos, Jalisco, y con fundamento en el artículo 63, fracción 1, de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratación de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en el artículo 163 y 165 del Reglamento de Compras de Bienes y Contratación de Servicios para el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. Se dio inicio a la Junta Aclaratoria de la Licitación Pública Local ADQ-LPN-007-2020 Nacional 2023 para la adquisición de dos camionetas chasis cabina, estando presentes los servidores públicos e integrantes del Comité de Adquisiciones. La bienvenida estuvo a cargo de la presente Presidente del Comité de Adquisiciones, la Regidora Elma Yolanda García Gómez, quien concedió el uso de la voz al Secretario Técnico, el cual informa a los integrantes que no se recibieron preguntas al correo institucional, como se estipula en el artículo 63, fracción 2 de la Ley de Compras Gubernamentales, enajenaciones contra la presión de Servicios del Estado de Jalisco y sus municipios, así como en sus bases y convocatoria. Además de que no se presentaron proveedores a la Junta de Declaraciones con la presente licitación. Haciendo las 11.55 horas y de por terminada la Junta de Declaraciones de la presente licitación, se menciona que la apertura de la propuesta será el próximo miércoles 17 de mayo del año en curso, en punto de las 9.30 horas en las instalaciones de la sala de juntas, ubicadas en la dirección de Procuraduría Municipal. Una pregunta. Había comentado Marta por WhatsApp que sería el 15. No hay un cambio en el 17. ¿Por qué cambiar? No hay un cambio en la instancia, se me va a considerar el 17. Se me equivocaron. Pues no hay un cambio en el 15. ¿No hay 15 segundos? No hay un cambio en el 17. ¿Está bien? ¿Sí está bien? es correcto el 17 de mayo entonces queda el 17 de mayo y miércoles así es ¿alguna otra duda o pregunta? si no tienen dudas les pido que levanten la mano si están de acuerdo aprobado paso para las firmas del acta ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la cierre? Muy bien. Gracias por su asistencia y participación.